pues bien amigos vamos a meternos de lleno la información sean todos bienvenidos acaba de finalizar la clasificación del gran premio de bélgica sobre piso mojado los neumáticos de lluvia intermedia fueron los protagonistas de esta sesión vamos a estar analizando equipo por equipo pero sobre todo amigos un golpe un golpe de autoridad del piloto mexicano de sergio pérez que ya lo estaremos platicando vamos a iniciar con el equipo has lugar 16 para nico hulkenberg 17 para kevin magnus en yo sí esperaba un poquitín más de has soy muy honesto principalmente de nico que en condiciones de lluvia en condiciones en piso mojado nos ha regado buenas clasificaciones buenas carreras no parece ser que esas condiciones se le está acoplando al equipo ya el día de mañana lo que se espera es que tengamos actividad en seco ya en la carrera ellos esperan remontar un poquitín tampoco es que kevin magnus en ande muy bien estuvieron a la par los dos pilotos de la escudería norteamericana pueden pensar en puntos el problema es el ritmo de carrera para has siempre se nos caen lo fuerte de ellos es la clasificación pero ahora con esas condiciones les les fue muy muy difícil a los dos pilotos vamos ahora con sauber lugar 14 para falter y botas lugar 20 para guantius el piloto asiático que de noche de noche todas las sesiones práctica 1 2 3 que por cierto en la 3 estuvo lloviendo y bastante fuerte de hecho se suspendió también la carrera de sprint de la fórmula 2 porque porque las condiciones estaban bastante complicadas que ya la clasificación estuvo lloviendo en algunas partes de la misma no una gran cantidad de lluvia pero si dejó el piso completamente mojado y somos caray no andado durante todo el fin de semana en las últimas posiciones no ha encontrado el ritmo la cuadratura del monoplaza la verdad bastante perdido deslucido el piloto de la escudería sauber mientras que valter y botas pues un lugar 14 nada que presumir al fin y al cabo valter es uno de esos pilotos que maneja bien en condiciones de lluvia pero no le alcanzó y es que la pista en algunos momentos iba evolucionando 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 en algunas partes los pilotos argumentaban que ya estaba lloviendo en tal sector y eso complicaba las cosas ahora sí que los pilotos pues prácticamente se acabaron los neumáticos de lluvia que tenían ya estaremos platicando más adelante cómo terminaron en ese clasificador vamos ahora con el equipo racing bulls el lugar 13 para tan el riquiardo lugar 18 para yuki sunoda recordemos que yuki va a penalizar 80 mil puestos para la competencia obviamente va a alargar desde la última posición el piloto japonés creo yo que con yuki estuvieron más que en ritmo de clasificación porque no tenía sentido estuvieron colocando el auto una puesta a punto para la competencia para tratar de remontar lo más posible para yuki sunoda mientras que dan el riquiardo en la décimo tercera posición puede menos a más en esta en todo en este inicio de semana de inicio de fin de semana de actividad ha mejorado un poquitín dan el riquiardo se quedó cerca de clasificar a la q3 pero no le alcanzó y va a alargar desde el lugar número 13 ya en carrera con el ritmo que puede mostrar el equipo visa rasguñar algunos puntos vaya puede ser interesante y lo que ya hemos dicho no es un circuito que se presa el adelantar pero si dan el riquiardo lugar 13 ahora vámonos con williams lugar 11 para alexander albon 19 para logan sargent los de logan sargent ya sabemos no no hay mucha mejora en el piloto estadounidense es lo que es y es lo que hay con logan pero si nos vamos del lado de alexander albon estuvo a nada de clasificarse a la q3 estuvo a punto de sacar a checo quedó unas cuantas milésimas el piloto mexicano le ganó la partida y al tailandés pero su ganada en buena clasificación por parte de alexander ya en el ritmo de carrera que no fue tan espectacular para williams pero puede con una buena estrategia mantenerse mantenerse y porque no pensar en zona de puntos yo creo que sí yo creo que alexander albon se va a meter a la zona de puntos pero estuvo a nada a nada de clasificarse a la q3 vamos ahora con alpín lugar 10 para esteban o con 12 para pierre gaslin me sorprende principalmente lo de con porque recordemos que él no rodó en la práctica uno tuvo algunos problemas el piloto francés ya en las prácticas siguientes muy buen ritmo tanto en clasificación en carrera en la cual y la verdad bastante bastante interesante se mete a la q3 bien un buen manejo en piso mojado y es donde salen las manos de los pilotos no mientras que pierre gaslin lugar 12 también se quedó cerca de pasar a la q3 el equipo alpin que ya lo hemos repetido en algunas ocasiones cuál alpin vamos a ver el de las mejoras que dio un pasito adelante o el de la última carrera que estuvo en el clasificador allá en las últimas posiciones en la zona de puntos yo creo que con una buena estrategia algunos de los dos si va a quedar en zona en zona de puntos vamos ahora con aston martin novena posición para fernando alonso 15 para lance stroll un stroll que en la práctica en la práctica 3 desbarató el auto lo desbarató el mono plaza y en o rush como se fue contra contra el muro lo desbarató la suspensión trabajó en extremis la gente de aston martin recuperado en el mono plaza pero en clasificación no andaba y mire que lance stroll en términos generales no es mal piloto en lluvia me parece que lance stroll es de los pilotos promedio que existe bajo estas condiciones y que hablar de fernando no fernando gran piloto fernando te va a llevar el auto lo va a exprimir al máximo le va a sacar agua a las piedras novena posición lo que me preocupa para fernando es que la carrera va a ser sobre pisos el ritmo de carrera para la sun martin no fue nada nada bueno muy complicado que puedan quedar en zona de puntos me parece que si es muy complicado para el equipo de silverson ahora vámonos con mclaren quinto lugar para landon norris sexto lugar para oscar piastri me quedaron a deber los dos mclaren el día de ayer en las prácticas yo si observaba un mclaren bastante fuerte en condiciones de lluvia en condiciones de seco el ritmo de carrera es bueno para el equipo de walking igual el día de mañana lo van a poner lo van a poner en pista pero hoy en la clasificación si me parece que se quedaron cortos en lluvia superado oscar piastri por su compañero de equipo pero lo importante y lo interesante es que están cerca están cerca de los punteros con una buena estrategia con un buen ritmo de carrera que lo tienen son candidatos a llegar al podio triunfadores si son candidatazos los dos de llegar al podio vamos ahora con mercedes el lugar 4 para hamilton séptima posición para george russell un hamilton que en condiciones de piso mojado es muy buen piloto muy muy buen piloto también exprime el w15 que ha estado me parece que un pelín por debajo en esta ocasión de mclaren de red bull ahí pegando dándose o dándose un quien vive con la gente de ferrari que en esta ocasión me parece que tanto con leclerc si lo superó al w15 van a tener una muy buena carrera me parece que los dos pilotos es prometedor el ritmo que pueden tener para el día de mañana peleando y luchando por un podio con hamilton posiblemente pero si vienen los mclaren first up en que no lo descarto aunque venga de la parte media así es que ahí tenemos al a la gente del equipo de brackley ahora vámonos con ferrari segunda posición para leclerc octava posición para carlos sainz un carlos sainz que yo espero un poquitín más de él se esperaba que subiera un poco más cercano a su compañero de equipo que se haya metido por ahí entre los mclaren entre los mercedes no se quedó corto ahora en ese sentido carlos sainz va a largar desde una octava posición que digo es una cuarta fila en ese circuito no es malo no es que acá no estamos hablando que es hungría no es por supuesto mónaco que les gusta barcelona acá se puede adelantar una octava posición me parece que es interesante bueno séptima porque se va a recorrer después de la ascensión de max verstappen vámonos y por cierto leclerc que quedó en la segunda posición el piloto monegasco muy buena cual y por parte de leclerc la verdad me parece y me da mucho gusto por leclerc por por charts que ha estado recuperando después de lo que sucedió en el gran premio en las prácticas libres en hungría que se fue al muro ha sido un piloto que al igual ha sido criticado por un bajo rendimiento pero el día de hoy observar una segunda posición y va a largar desde la pole position por la penalización que tiene verstappen de 10 lugares muy muy buena posición de arranque aunque hay algunos pilotos que prefieren en esta pista como en el circuito de hermano rodríguez largar de atrás porque esa recta de gemel te puede hacer víctima de adelantamiento muy muy rápido así es que bien por leclerc buen manejo quedó a unas cuantas milésimas de sergio pérez para pelear a la pole position así es que vamos a ver una muy buena carrera por el equipo ferrari y me da mucho gusto por leclerc que vaya recuperando su performance y vámonos con el mejor equipo señores red bull primera posición para max verstappen tercera posición para sergio pérez amigos tercer lugar para el piloto mexicano dando un golpe de autoridad checo cuando llegaron las condiciones de piso mojado caray yo creo que más de uno si se llegó a pensar de la cosa no viene bien pasó de la q de la q2 a la q3 ya lo que con alexander álbum pasó en extremis porque porque el equipo también ha tardado en diagnosticar de hecho checo se quejó cuando lo llaman a los pits en la el último intento de la q2 con el tiempo muy encima checo le dijo caray pues pónganse las pilas en eso los neumáticos no estaban listos no tuvo el mejor primer sector recuperó en el segundo recuperó en el tercer parcial y después de eso se clasificó pero tuvo un buen tiempo pero fueron bajando 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 hasta que al último se quedó cerca de ser eliminado y ya en la q3 ya con neumáticos ya no disponibles nuevos un buen giro un buen giro que lo posicionó en la segunda posición solamente por detrás de max verstappen pero ya leclerc lo bajó por 11 milésimas pero aún así un golpe de autoridad de checo pérez que largarán en la segunda posición en la primera fila de salida y no es nada malo el mismo checo lo comentaba no es nada malo llegar a quemel por detrás de leclerc es interesante pero también ojo porque checo se lo tiene que quitar pronto no va a ser fácil pero se lo tiene que quitar pronto porque se vienen los maclaren se vienen los mercedes está motivado muy muy motivado hoy si da un golpe de autoridad para todos sus críticos de transmisiones internacionales transmisiones en españa en inglaterra que vuelven a lo mismo me parece que el día de hoy y hay que esperar hoy se queda tranquilo mañana en carrera puede pasar cualquier cosa pero hoy hoy en cual da un golpe de autoridad y pues para muchas personas les está molestando esa situación buen manejo en lluvia no cometió errores que es muy muy importante y sobre todo eso no después de tener un flashback de lo que sucedió en las carreras pasadas en clasificación un resetear concentrarse y realizar lo mejor que sabe hacer ese es el checo no se trata de callar bocas no se trata de eso se trata de que hoy vimos al checo que conocemos es el checo que sabemos que puede hacer las cosas y tal cual me da muchísimo muchísimo gusto por este golpe de autoridad que da el piloto de guadalajara el buen sergio pérez y de fersapen de fersapen una brutalidad buen ritmo de carrera en clasificación queda en la primera posición pero ya con la penalización por cambio de unidad de potencia se nos va a la décimo primera plaza va a venir remontando si va a remontar es candidato al podio pues con ese ritmo de de fersapen le puede alcanzar al podio posiblemente sí o un cuatro no sé va a ser interesante si se puede salir algún safety car la estrategia que le van a realizar a max vamos a esperar que sucede una cual y agradable una cual y que nos mantuvo al borde de la silla en la narración pero muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado por única ocasión este fin de semana en fútbol enchilante nuestro canal hermano ya para el gran premio de países bajos regresaremos aquí al canal principal en la descripción del vídeo les dejo el link del canal para que vaya nos visite y allá vamos a estar el día de mañana en la carrera déjeme déjenos comentaros usted qué opina cuál es su podio para el día de mañana si ya llegó hasta este punto del vídeo es porque le agrado ahora apóyennos con un buen like suscríbase y de paso active la campanita de notificación servidor amigo ricardo ponce les agradece el favor de su atención y con eso llegamos a la manera de cuadros esto fue racing team hasta la próxima bye bye y y y y y y y ¡Gracias!